El Tribunal Disciplinario de la FEDE Fútbol dio a conocer las multas y sanciones a jugadores miembros de cuerpos técnicos y equipos que jugaron el pasado fin de semana por la reprogramación de la fecha 10 del Campeonato Nacional de la Primera División. En el caso, el jugador Jürgens Montenegro, quien pateó en la cara al portero del municipal Pérez Celedón, le tuvieron que hacer hasta 10 puntadas en el rostro, recibió dos partidos de suspensión y una multa de 100.000 colones por juego brusco grave a dar una patada en el rostro a un adversario estando en disputa al balón. Asimismo, de conformidad con el informe arbitral del encuentro entre la Juelense y el municipal Pérez Celedón, al minuto 90 el jugador Hernán Fener de Pérez Celedón, al celebrar una anotación, mostró una camiseta con un lema relacionado a una academia de fútbol, por lo que se acordó imponerle al club generaleño una multa de 75.000 colones debido a que uno de sus jugadores mostró por segunda ocasión en la temporada un logo en su equipamiento interior.